Bueno señores, bienvenidos, bienvenidos una vez más a este su canal educativo, su canal informativo. Yo soy Profe Leonardo. Para mí siempre es un placer poder saludarles, siempre es un placer poder compartir informaciones muy importantes con todos ustedes. Al momento de nosotros grabar este video, como ustedes ven acá, ya son 114,978 personas que están suscritas a este canal, que están apoyando todo el contenido que nosotros estamos haciendo. De verdad, muchas gracias a todos ustedes por el apoyo que le brindan a este espacio. Señores, yo quiero aprovechar la oportunidad para hablar de la circular número 2 de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Sesional San Francisco de Macorís, que trata el tema de los postulantes, los docentes que están en ese proceso de instrucción docente. Esta circular sale el jueves 25 de enero del año 2024, ya hace casi 21 mes, donde se le envió un mensaje a todo el magisterio franco macorizano y dice lo siguiente. Reciba un caluroso saludo y un fuerte abrazo al pereísta. Nos ponemos en contacto con todos nuestros maestros para rectificar la posición de la Asociación Dominicana de Profesores ADP Sesional San Francisco de Macorís. Ante el proceso de inducción, nuestro sindicato en ningún momento se opone al proceso de formación y capacitación de ellos. Ahora bien, para nuestra sesional es inaceptable que dentro del nivel de improvisación del Ministerio de Educación se pretenda obligar, se pretenda obligar a los docentes que reciban su formación fuera de horario laboral, que lo mismo laboran para la referida institución. Dice aquí, aclaramos toda actividad que el MINER pretenda desarrollar con los docentes debe efectuarse dentro de la jornada que dichos servidores públicos laboran para el mismo o para la misma. Estas capacitaciones deberán ser en horario laboral, laborable de lunes a viernes. Aquí dice también que es inaudito que ya han transcurrido prácticamente un año de haber concluido ese proceso de inducción docente 2022-2023, que se le impartió a los docentes que participaron en el concurso 2021, fueron nombrados, y al día de hoy las universidades todavía no han emitido la entrega de certificados que validen a esos maestros de haber concluido con ese programa nacional de inducción pasado. Dice aquí que las referidas, las referidas realidad ponen en evidencia el nivel de desorganización e improvisación latente a lo interno del Ministerio de Educación. Señores, el presidente de esa sesión de ADP es nuestro amigo, profesor Robert Frías. Robert Frías, nosotros tenemos el privilegio de, pues, tener contacto directo con él. Lo entrevistamos ya hace unas semanas, y en esa entrevista que nosotros hicimos, él dio una información muy importante. ¿Cuál fue? Que en el 2022-2023, esa inducción pasada, la única sesional del país, a mi entender, porque no vi eso en ningún otro lado, que logró doblarle el pulso al Ministerio de Educación con cuanto al horario de la inducción, y logró que esa inducción se diera en horario laboral. La inducción en la sesional San Francisco de Macquarie se dio de lunes a viernes, señores. De lunes a viernes, de 2 a 4 de la tarde. Ellos no hicieron inducción de fines de semana. Los docentes de San Francisco me pueden confirmar aquí en los comentarios. Esa información la dio a conocer el presidente de esa sesional de ADP, el profesor Robert Frías, en una entrevista que nosotros le hicimos aquí en este espacio, donde él indicó eso mismo que dice la circular, que no van a aceptar que den inducción fuera de horario laboral. Y en el año pasado, en la inducción pasada, esa fue la única sesional que luchó y logró que el Ministerio de Educación se sentara en la mesa de negociación y que no impusiera un horario a los docentes fuera de su jornada laboral. Esa fue la única sesional. Y quiero decirle a los docentes que eso se logró gracias a que los docentes atendieron el llamado de su sesional de ADP. Si los docentes de San Francisco hacen caso omiso a esta circular y ellos asisten a su inducción y todo eso y se llenan de miedo y no creen en ADP, pues entonces ADP no tiene nada que hacer. Eso se logró el año pasado, en la inducción pasada, lo logró esta sesional gracias al apoyo que le dieron los docentes, acatando su llamado, ¿verdad? Llevando el llamado que hizo la ADP de no asistir a la inducción fuera de horario laboral. El ministerio tuvo que venir, sentarse con ADP, negociar un horario y quedaron de lunes a viernes de 4 a 6. Ahí el ministerio sería dos horas y los docentes serían dos horas, un punto medio, para llegar a la solución de esa situación. Pues bueno, señores, no olviden suscribirse, activar la campanita de notificación y compartir siempre el contenido que nosotros estamos haciendo. Nos vamos a ver en un próximo video.